¿Qué es Nicolás Maduro? Son detenidos. Ahora le toca a Javier Tarazona, a Rafael Tarazona y al abogado García de Fundarredes, quienes han venido sistemáticamente manifestando todo lo que viene ocurriendo en estos hechos irregulares que ya el país y la comunidad internacional tiene conocimiento. Como parlamentario a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela le hago un llamado a la doctora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, para que este próximo lunes, cuando presente su informe por el incumplimiento del señor Nicolás Maduro en las peticiones que ha hecho este organismo, también pueda manifestar que se le dé la libertad de manera inmediata a estos ciudadanos venezolanos que han ejercido su voz para alertar lo que está ocurriendo en nuestra patria y por supuesto también a todos los presos políticos, tanto civiles como militares, que repito, están en cárceles, en mazmorras, que le oprimen su libertad. Gracias.